qué tal amigos productores vamos a a escuchar la explicación de una etapa de la mosquita blanca a cargo del ingeniero alexander castillo nos va a dar una pequeña explicación para poder tener un mejor control de esta plaga adelante bueno pues antes que nada nos encontramos nos encontramos en una parzala de sandía y de repente hay algo que como productores no nos fijamos mucho cuando andamos haciendo los monitoreos vemos la planta por encima y empezamos a controlar los insectos que alcanzamos a ver a simple vista tal es el caso en este caso en particular de la mosca blanca donde uno de los principales controles se hace cuando la mosca blanca es adulta cuando vemos que levantamos la guía y salen volando las palomitas sin embargo aquí en esta parcela por las altas radiaciones altas temperaturas nos encontramos también con la etapa inicial que son las ninfas las encontramos en la parte basal de la planta en las primeras hojas este y donde aquí en esta parcela lo que tenemos que hacer es ir controlando toda la toda esta etapa no más allá de aplicarle un producto para el control de adultos es aplicarle también para el control de las ninfas este ciclo bueno se llevan algunos cuantos días unos siete días aproximadamente después de que la mosca blanca voy cosita para el desarrollo de la ninfa en estas zonas por altas temperaturas aproximadamente un control de adultos y de ninfas con esto lo que vamos a ver también es un problema de virosis más adelante en cuanto la planta tenga floración o empiece el pasado de fruta normalmente la mosca blanca a diferencias de la paratrizosa que también presenta una ninfa muy parecida el 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 perdón el el aspecto más particular de esta mosca es que se le ven los puntos rojos los ojos rojos va para para cuando decimos que es una mosca blanca en el caso de la paratrizosa no se alcanza a ver tanto además de de algunos este en términos coloquiales algunos esencias alrededor de la de la ninfa misma que aquí no nos aprecia muy bien pero se alcanzan que tienen que alcanzar a ver unos como pedicelos muy cortitos alrededor de la ninfa y en el caso de la paratrizosa son más largos pero bueno aquí en esta zona pues tenemos bastante presencia de mosca blanca vamos a enfocarlo más ahora es todo lo que vamos a quitarlo entonces disculpen no sé si había dicho el método de control para las ninfas algún este material en especial y aquí lo importante se haga una buena aplicación desde momento de siembra o trasplante en este caso fue siembra directa si no me equivoco siempre directa entonces lo que se recomienda es que cuando empieza a salir la primera hoja o la segunda hoja verdadera se haga una aplicación de minecto dúo a 600 gramos por hectárea que va a controlar ninfas y adultos y algunas etapas iniciales de gusanos de lepidópteros esa sería la primera recomendación en este momento como no se aplicó ese producto lo que vamos a recomendar es amplio a 300 mililitros por hectárea para ir controlando también es necesario hacer una rotación con otras químicas de otras casas productoras de otros laboratorios para poder controlar de manera más efectiva y más prolongada la la ninfa de la mosca blanca muchas muchas gracias este por esas precisiones este ingeniero les quería comentar estimados amigos que estamos haciendo pruebas de audio porque queremos mejorar la calidad de los vídeos entonces este si ven que hay algún detalle es porque estamos piloteando todavía esta nueva etapa muchas gracias gracias a el ingeniero alex y este aquí está el amigo productor marvin un saludo se van a mirar a nivel internacional que le dices a los productores que están echando ganas aquí andamos con el ingeniero que nos está apoyando aquí con la por así que con la enseñanza un saludo a todos que nos ven muy bien eso fue todo por por hoy estimados amigos esperamos este en subir más vídeos más precisos de del manejo cualquier pregunta favor de hacerlo llegar al al este allá al canal no se olviden de darle like y compartirlo con los demás amigos con los demás productores